Este es un día muy especial en el que reafirmamos nuestro amor al prójimo y espíritu solidario a través de acciones que benefician a los más necesitados y enfatizan nuestra responsabilidad social como institución. Es motivo de gran alegría darles la bienvenida y compartir con todos ustedes en esta edición de los 5K Banreservas. Y por primera vez se agregan los 10K, actividad donde cientos de colaboradores e invitados especiales tenemos la oportunidad de mostrar nuestro sentido de familia y sensibilidad apoyando una causa noble. Esta carrera está enmarcada dentro de las actividades conmemorativas del 80 aniversario de nuestro banco y se realiza en beneficio de la Fundación San Juan, organización sin fines de lucro creada para ayudar a niños dominicanos con cáncer, concentrando su trabajo en el apoyo económico a la salud, acompañamiento a la familia y recaudación de fondos. Con nuestra entusiasta participación posibilitaremos la salud a decenas de niños, niñas y jóvenes de esta entidad y estaremos junto a ellos y sus familiares en el proceso de recuperación. Atletas, voluntarios e invitados especiales, emprenderemos junto este recorrido con energía y coraje, conscientes de que nuestro espíritu deportivo contribuye a una causa digna y noble en beneficio de nuestro país. Aprovechamos para agradecer a todas las voluntarias y voluntarias de la familia Reserva que vienen respaldándonos desde el inicio de nuestras gestiones. Gracias por su solidaridad, por estar presentes y por su apoyo incondicional que demuestra que tú también puedes obtener con pequeños gestos grandes logros para que nuestra voluntad de seguir adelante sea siempre nuestra mayor riqueza. Buenos días y feliz carrera.